Caes, ruedas, tus alas no vuelan Te esperas fiel al otro lado del espejo Llegar tan lejos siempre tuvo un precio Ya no eres niño, pero aún no eres tan viejo Y de tus alas solo quedan lumas en el suelo Cayeron ya hace tanto, tanto tiempo Cuando aún había veranos e inviernos Justo después de nacer invaculado Se mancha, se mancha Callas, sueñas, pero tus alas no vuelan Caes, ruedas, tus alas ya no vuelan Acepta ser todo cuanto te ha pasado Las pocas horas buenas, los muchos días malos Tu vuelo fue tu vuelo y tus años son tus años Y a veces desearías nunca haber volado Ya ni siquiera echaste menos tu pasado Cuando había leña y tu fuego era el más alto Y sin embargo hay cada vez menos madera Y más clavos, más clavos Callas, sueñas, sueñas, pero tus alas no vuelan Callas, ruedas, tus alas ya no vuelan Callas, sueñas, pero tus alas no vuelan Ya ni siquiera echaste menos tu pasado Cuando había leña y tu fuego era el más alto Y sin embargo hay cada vez menos madera Y más gravos, más gravos Callas, sueñas, pero tus alas No vuelan Calles, sueñas Tus alas Ya no vuelan 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 No vuelan